Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de Pudroid y bueno como visto la gran cantidad de comentarios que me habéis hecho respecto a que si vale la pena ahora mismo comprarse el Xiaomi Redmi Note 5 que es este equipo de aquí que por cierto siempre me preguntáis ¿dónde te compras las fundas? en la descripción os dejo el enlace a Amazon que os podéis comprar 6 fundas de colorines como estas por creo que son 10 euros o algo así, muy baratas así que como siempre me lo preguntáis os dejo los links abajo ¿Vale la pena el Xiaomi Redmi Note 5 en 2019 ahora que vamos a entrar que es diciembre? Pues vamos a intentar averiguarlo en este vídeo y vamos con ello y es que bueno vamos a primero tocar el principal punto es que el Xiaomi Redmi Note 5 es sin duda uno de los mejores smartphones en calidad en relación precio esto ¿por qué? bueno porque nos ofrece especificaciones del calibre de un Snapdragon 636 por incluso 160 euros recordad esto tengo que no voy a meter que en la descripción podéis comprar el Redmi Note 5 con 50 euros de descuento así que oye en la descripción tenéis el link deciros esto ¿no? que teniendo en cuenta que es una de las mejores relaciones precio del mercado ¿por qué se pregunta tanto? si es buena opción o no lo es pues porque ha salido el Xiaomi Redmi Note 6 Pro y es que esto como opinión personal no entiendo de esta jugada de Xiaomi en plan ¿por qué sacas el Xiaomi Redmi Note 6 Pro con el mismo procesador, con la misma pantalla con las mismas cámaras menos la delantera que tiene una más que el Xiaomi Redmi Note 5? entonces esto está confundiendo a muchos de vosotros en plan oye pues me compro el 6 que es mejor pero es un poco más caro pero tiene las mismas especificaciones pero a lo mejor hay algo y luego por otro lado está el Xiaomi Mi A2 Lite que es un poco más caro pero tiene Android One y funciona también bastante bien estas dudas vamos a intentarlas solucionar en este vídeo lo primero de todo ¿vale el Xiaomi Redmi Note 5 la pena en 2019? ¿que vamos a entrar ahora? sí, completamente si lo tienes ya comprado es un muy buen equipo puedes quedártelo sin pena ni gloria o sea, fijaos yo lo tengo como teléfono personal está un poco sucio ahora pero no tengo absolutamente ningún problema y funciona súper bien, la huella rapidísimo las cámaras también muy bien sobre todo para el precio que cuestan que la gente a veces lo ha hecho en plan oye toma el móvil ¿cuánto piensas que cuesta? y la gente dice oye pues 300, 400 y 150 claro, es muy buen equipo ahora bien, si aún no te has comprado el teléfono ¿qué es mejor? ¿me lo compro y me ahorro unos eurillos? ¿o me compro el Xiaomi Redmi Note 6 Pro? que es lo mismo pero tiene notch vamos con el primer punto el primer punto es que el Xiaomi Redmi Note 5 tiene más soporte que el Redmi Note 6 Pro esto es muy raro es decir, el Xiaomi Redmi Note 5 se actualiza más veces que de momento lo que está haciendo el Xiaomi Redmi Note 6 Pro además el Note 5 tiene una beta muy avanzada yo por cierto estoy en la beta de MIUI que si queréis instalarla, se actualiza cada semana tenéis el enlace en la descripción de un artículo de pudre.com donde pues entráis ahí y lo hacéis son dos minutos y no perdéis ningún tipo de dato pues con la beta la verdad es que funciona realmente bien corre casi todo, juegos y el rendimiento es casi igual que el Xiaomi Redmi Note 6 Pro porque es el mismo procesador porque es la misma pantalla porque es la misma GPU porque es la misma RAM y porque es la misma casi todo ¿dónde cambia? en las cámaras tenemos dos cámaras delanteras en el Note 6 Pro si a ti te gusta hacer selfies de estos y que salga difuminado que el Note 5 también puede hacerlo pues el Redmi Note 6 Pro es una buena opción pero teniendo en cuenta que también está unos 20-30 dólares más caro a esto quiero concluir de que son prácticamente iguales pero si vas a tener que comprarte uno ahora te recomiendo que le compres el 6 Pro por una simple razón y es que Xiaomi dentro de dos años va a dar más prioridad al 6 Pro que ha salido después que al Redmi Note 5 aunque en rendimiento a día de hoy sean completamente iguales y tirando por otro lado ¿qué le compro? ¿el Mi A2 Lite o el Redmi Note 5? pues ahí tendrás que valorar tú es más potente el Redmi Note 5 tiene más batería el Redmi Note 5 es más grande la pantalla el Redmi Note 5 pero por contras tiene que el Mi A2 tiene notch tiene Android One y ya está actualizado Android 9 Pie así que bueno ahí valora más o menos tú pero yo me quedaría con el Note 5 y respecto al Mi A2 pues lo mismo ¿qué prefieres? Mi Ui o Android One lo que más te guste a ti te lo compras y ahora vamos a decir bueno, tengo que aclarar una cosa y es que el Xiaomi Redmi Note 5 no tiene ningún problema me va perfecto y la verdad es que no sé por qué tanto revuelo alrededor de este móvil tampoco me ha ido más lento de lo que empezó yendo sí que tiene la pantalla la velocidad de respuesta de la pantalla no es la mejor pero esto desde que lo compré o sea, no hay ningún problema y se puede usar perfectamente entonces sí concluyo que el Xiaomi Redmi Note 5 sigue valiendo totalmente la pena a día de hoy así que este ha sido el vídeo subiré uno dentro de pocos días haciendo la review del B44XX2 Pro que lo tengo por aquí muy buen móvil también y bueno, acabar diciendo que me puedes seguir en Instagram porque hago muchas rondas de preguntas entonces si tienes cualquier duda acerca de este vídeo o lo que sea sígueme en Instagram arroba nao no guest tienes el link en la descripción también vaya descripción me va a quedar tú le das ahí me sigues preguntas en las historias y yo te respondo en historias también así que nada este ha sido el vídeo si te ha gustado puedes darle un like y compartirlo con tus amigos pues para que más gente que se quiera comprar el móvil sepa si merece la pena o no que como he dicho si lo hace nos vemos en un próximo vídeo adiós